Un motociclista deja herida a dos mujeres en el departamento de León. El hecho se registró en una de las calles del reparto San Carlos, en la ciudad de León, occidente de Nicaragua. La información recabada indicó que un motociclista de identidad desconocida manejaba bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad, atropellando salvajemente a dos hermanas que se encontraban en la cuneta de su casa. Las lesionadas fueron identificadas como María Jesús Paldivia, de 23 años de edad, y su hermana Teresa Juárez, de 15. Las dos hermanas resultaron una con una fractura en el tobillo y la otra con una herida en la cabeza. El conductor de la motociclista escapó de ser linchado por enfurecidos testigos del accidente. Fue detenido por los pobladores y entregado a las autoridades policiales que asistieron al llamado de emergencia. Las chavalas andaban comprando, barriendo. Muchachos, acá te mando el video allá, mira dónde está levantando la motociclista. Venga, ¿a dónde? ¿Quién la quiere ver? Juana quiere levantar la motociclista. Estaba sentada yo allá en la cuneta y el hombre se nos tiró encima. ¿Son sus hijas ellas? Sí, las dos. ¿Cómo se llaman? Una se llama María Jesús Paldivia y la otra Teresa Juárez. ¿La plata se la va a pagar, imbécil? Ya fue, si fueras una de tus hijos o una de tus sobrinas No picarías lo mismo, pedazo de libertad